Pero tengo la esperanza De renacer Bienvenidos una vez más a este su programa Renacer Huaycaní En el día de hoy nos acompaña la familia Núñez Niño quienes nos van a hablar de la tolerancia y otros valores que comparten en familia Nosotros somos la familia Núñez Niño está conformada por mi esposa Francia Astrid Niño Salazar nuestros hijos Juan Sebastián Núñez Niño Julián Camilo Núñez Niño Diego Andrés Núñez Niño y quienes habla Gilberto Núñez Correa ¿Cómo era tu relación con tus compañeros antes de la pandemia? Pues la relación con mis compañeros era muy agradable ya que compartíamos y teníamos mucha unión y diversión por dentro y fuera del salón de clase ¿Hay algo que te molesta de tu familia en esta época de cuarentena? Bueno de mi familia pues realmente no hay nada que me moleste en esta cuarentena Pongar bien es un poco la situación que pues no nos permite realizar las actividades que se hacían normalmente o que eran así como de rutina donde podíamos divertirnos con los niños, salir esa es la que me molesta un poco ¿Para ti en qué consiste el valor de la tolerancia? Para mí el valor de la tolerancia es como la paciencia con las demás personas ¿Qué te hace enfadar o te ama el genio? Bueno a mí me hace enfadar que hay que estar muy pendiente de los niños están insistiendo constantemente a nuestros hijos los deberes y tareas que tienen que realizar y la falta de responsabilidad eso me da mal genio Ahora que tienes la posibilidad de que tus compañeros o vecinos te escuchen por la emisora ¿Por qué les dirías que debemos tener paciencia en la convivencia en esta época de pandemia? Yo le diría a mis vecinos y demás padres de familia que debemos tener paciencia en esta época de pandemia y tratar de llevar una convivencia en armonía con las demás personas que habitan en nuestro hogar para que haya armonía y diálogo y pues no se presenten inconvenientes que tengamos fe que pronto saldremos de esta situación Te vamos a invitar a sembrar un valor en tu huerta casera ¿Qué valor cultivarías para mejorar tu convivencia en familia? Yo cultivaría el valor de la tolerancia para que nuestra familia se mantenga unida El valor que yo cultivaría para mejorar nuestra convivencia familiar sería el respeto ya que si lo practicamos en todo momento pues lograremos alcanzar la tolerancia y lograr así una sana convivencia Yo sería el valor de la responsabilidad porque si nosotros actuamos de manera responsable cumpliendo con nuestros deberes de esa manera no vamos a generar situaciones de conflicto ni inconvenientes con nuestros familiares Renacer Huaycaní para seguir cultivando valores en familia Pero tengo la esperanza De renacer Renacer Huaycaní ¡Gracias! ¡Gracias!